Sí, en el día de la fecha, alrededor de las 4 de la mañana, se recibió un llamado de parte de policía informando de un incendio de vehículo en el sector norte, más precisamente en la intersección de las calles Oscar Smith y Tello del barrio Luciforza. Al arribar la unidad acá de cuartel central, encontró un vehículo estacionado en un patio interno del sector ese habitacional en donde el fuego había consumido el interior de un habitáculo de una camioneta Fiat Fiorino el cual había sido controlado por los propietarios y vecinos del lugar. La dotación lo que hizo fue terminar el trabajo de refrigeración del sector afectado que era habitáculo interior de la cabina del vehículo este, tipo pick-up y refrigeró también un sector de la carga que había en maderas. Por la información que recabó el personal, sí, el vehículo estaba en desuso y estaba guardado en ese sector, en el patio de la vivienda. Es una de las intervenciones más habituales que tenemos de diferente índole por ahí son incendios en vía pública, por ahí en lugares cerrados pero comúnmente tenemos una estadística bastante elevada de incendios sobre vehículos. Y muchas veces hay ciertos grados de intencionalidad, bueno obviamente eso hay que estudiarlo pero hay más incendios que se desarrollan de manera accidental que intencional.